Después de la clasificación y Mariano Werner el campeón con un efectivo trabajo del día sábado. Mariano, felicitaciones, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, negro para vos, para todos los campeones. Agradecido al equipo, a todo el Fadeg, Gurín Martínez de competición, a Roddy Aguda, al Indio, a todos los mecánicos, a todos los sponsors. Buen sábado, tuvimos siempre bien contundente y eso es bueno. Después de la rotura de Rafaela, que por ahí no es fácil reponerse y bueno, han trabajado mucho los chicos, Roddy, una clasificación que nos faltó un poquito, así que por ahí uno siempre cuando falta tan poquito, siempre se recrimina algo, pero bueno, salió bien, salió bien, no hay nada para decir y bueno, ahora esperaba mañana. Quizás uno esperaba de una segunda, de una tercera vuelta, porque parecía que el neumático daba para aquello, sin embargo, viste que lo intentaste, pero abortaste rápidamente. Sí, sí, me parecía que había salido todo bien y bueno, si ya el parcial uno faltaba algo, me parecía que era innecesario malgastar el neumático para el día de mañana, una pista que el neumático lo castiga, así que salió todo bien. Falta la carrera todavía, pero es muy bueno esto de cara a esta etapa que es de definiciones ya. Sí, sin duda, sin duda que lo de hoy ha sido bueno, por supuesto que están todos ahí, está Canapino, está Arduzo, bueno, por nombrar algunos, pero esto va a ser hasta fin de año y está bueno esa paridad, esa dificultad y nos obliga a hacer todo perfecto. Felicitaciones Mariano nuevamente, a dar vuelta a la página y a pensar en el día de mañana. Obvio que sí, un abrazo grande a todos los sponsors, a todos los centrarianos, a todos los hinchafor. Allí está el testimonio del campeón Mariano Werner.